En otras noticias les contamos que el alcalde de los porteños Jaime Andrés Cañas Morales visitó la vereda Alto de Buenos Aires para entregarles una buena noticia y es la habilitación del proyecto que permitirá la pavimentación o la construcción de 1.300 metros lineales de Placa Huella para esta zona rural del municipio de Puerto de Río. Recordemos que con esta Placa Huella se beneficia un amplio sector de nuestra municipalidad. En este lugar se dedican a la producción de cacao y son un potencial turístico por su cercanía con las cavernas del Huacharo y el cañón del río Alicante. Así que la población recibió con muy buenos ojos esta noticia llevada por el mismo mandatario. Con la intervención de esta vía se seguirá dando soluciones a las grandes dificultades que en temas de movilidad enfrentaba esta comunidad y en donde desde el año 2017 la Administración Municipal en cabeza del alcalde Jaime Andrés Cañas Morales viene interviniendo en pro del bienestar social de los habitantes. El año antepasado habíamos hecho 600 metros, en el 2018 se hicieron 900 metros y con este 1.3 kilómetros damos casi que 3 kilómetros de Placa Huella para este importante sector, un sector productivo en materia de cacao, un sector de los pocos que es productivo para el municipio de Puerto Berrío. Y lo más importante, con proyección turística. Acá a pocos kilómetros, 3 kilómetros de donde estamos exactamente en la Escuela Alto de Buenos Aires quedan las cavernas del Huacharo, unas cavernas que pueden tener proyección turística en el turismo ecológico que venimos planteando desde la Administración Municipal Puerto Berrío para todos. Acá está presente el contratista, está presente la interventoría, vinimos a socializar para que nos digan cómo va a ser la contratación de la mano de obra de la misma vereda. La comunidad muy contenta porque acá esta misma firma contratista ya había hecho una Placa Huella que quedó muy buena en perfectas condiciones, que hoy la disfrutamos. La entrada a Alto de Buenos Aires se hace ya en un tiempo muy corto y lo que queremos es que la comunidad de Puerto Berrío se anime y conozca ese potencial turístico que tiene nuestro municipio en la vereda Alto de Buenos Aires, que es el Cañón del Alicante, que también es colindante con el municipio de Maceo. Y lo más importante es que Maceo sí lo explota en materia turística y lo que queremos es que Puerto Berrío tenga acceso por tierra y podamos llegar directamente hasta este importante río Alicante y las cavernas del Huacharo. José Arcadio Múnera, encargado por el contratista para las obras de la Placa Huella en esta zona rural del municipio, entrega detalles del proyecto y cuándo sería la finalización de este. Los trabajos consisten en unas Placa Huellas tipo invías que se venían realizando ya desde el año pasado, se formuló un nuevo contrato y el proyecto que nos favorece en esta región equivale a 1.380 metros lineales de Placa Huella. La duración tenemos seis meses para ello, pero la idea es que no nos lleve todo ese tiempo, empezando con los inviernos que nos llegan en abril, esperemos que ya en ese tiempo ya hayamos terminado las Placa Huellas. Concepción Benítez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Altos de Buenos Aires, asegura que este es un gran beneficio para su comunidad y da gracias a la administración municipal porque realizó un buen trabajo con este sector rural. La comunidad de Alto de Buenos Aires es una comunidad pujante, trabajadora y de verdad que no ha sido porque nosotros también solos querramos, sino porque nuestro alcalde Jaime Cañas ha sido con nosotros un excelente alcalde, siempre nos ha mostrado su mano amiga, su apoyo y con nuestra vía, con nosotros ha sido muy comprometido y hoy pues felices porque este proyecto lleva más de un año pues que se había presentado y hoy ya ver casi dos meses ya para el alcalde entregar, verlo en nuestra vereda prácticamente ya hecho realidad, ya socializado, es para nosotros una bendición porque nuestra vía queda en óptimas condiciones, cuando nos demorábamos para hacer el recorrido los 11 kilómetros, por ahí aproximadamente una hora, hora y cuarto ya ahora con los trabajos que están haciendo y con las placabuellas que hemos hecho y las que se van a hacer en menos de 15 minutos ya hacemos el recorrido, claro pues dependiendo de la velocidad que andemos, pero queda en óptimas condiciones, cualquier carro puede entrar hasta el río Alicante que es donde termina nuestra vía. Hemos recibido apoyo en las vías, también nos han apoyado para los cultivos, o sea nos han traído ingenieros o capacitaciones, también nos han apoyado con especies menores, peces y pollos, bueno no, las gallinas, peces y pollos, también nos han apoyado con transportes cuando a veces hemos necesitado para ocasiones especiales que se nos han presentado o de emergencias, siempre que hemos tenido alguna emergencia ya sea por causa del invierno o por otra causa, ellos siempre han estado presentes. ¡Gracias!